Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Aunque aún es desconocido el video que causa la renuncia a la diputación del hermano del expresidente Mel Celaga, la de su hijo, el ministro de defensa, y el ofrecimiento de su cargo del jefe de la bancada del partido de gobierno. A finales de febrero pasado, en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó en el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández qué tipo de material le había entregado a la DEA. Davis y Leonel Rivera Madariaga declaró que había facilitado al organismo antinarcóticos muchos dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos. Testimonio de narcotraficante convicto en Estados Unidos es clave para entender el narco video que sacude Honduras. Así lo ha titulado. Aunque aún es desconocido, el video ha causado la renuncia a la diputación del hermano del expresidente Mel Celaga, la de su hijo, el ministro de defensa, y el ofrecimiento de su cargo del jefe de la bancada del partido de gobierno. En esa reunión, en un sector de la ciudad de San Pedro Sula, explicó Zelaya, escuchó propuestas de aportes a su campaña que hicieron personas vinculadas al narcotráfico. ¿Qué se sabe del video y sus orígenes en corte de Estados Unidos? A finales de febrero pasado, en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó que el juicio contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, qué tipo de material le había entregado a la DEA como parte de su labor de informante infiltrado en organizaciones de narcotráfico. Davis León Rivera, cabecilla de la banda de los cachiros, declaró que habían facilitado al organismo antinarcóticos muchos dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos. El abogado Raymond Colon, quien defendía a Hernández de cargos de narcotráfico, preguntó en la misma audiencia si en uno de los dispositivos estaría el político Carlos Zelaya del Partido Libre. Claro, su declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que estos dispositivos de memoria podrían estar. El guión completo de una reunión del propio Carlos Zelaya, hoy, cita como el origen de su renuncia, como el diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada, Zelaya anunció que dimitía de sus cargos. A esto Rivera, líder de los cachiros, respondió afirmativamente. ¿Cuánto dinero le dio a Carlos Zelaya? Indagó Colon. Aproximadamente entre 100 mil y 200 mil dólares, señor, respondió Rivera. ¿Y Carlos Zelaya es el hermano del expresidente de Honduras, Mel Zelaya? Preguntó Colon. Sí, señor, asintió el informante. La declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que en esos dispositivos de memoria podrían estar el guión completo de una reunión que el propio Carlos Zelaya hoy cita como el origen de su renuncia como diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada al salir del Ministerio Público en Tegucigalpa, el sábado, Zelaya anunció que dimitiría a sus cargos para permitir que las autoridades de Honduras y de los Estados Unidos, si es el caso, investigaran una reunión en la que participó en el 2013 con, por lo que menos, con o por lo menos, un narcotraficante. Carlos Zelaya admitió que mencionó en el encuentro a su hermano Mel Zelaya, quien fue presidente de Honduras, derrocado por un golpe militar en 2009. Mel es actualmente el primer caballero de la nación en la Corte de Nueva York. Rivera indicó que sí hubo contribuciones y que a cambio de estas, estos criminales tenían al menos una petición para Carlos Zelaya. En la Corte no se presentó ninguna evidencia de pagos a Zelaya, pero el político explicó que la justicia de Honduras había abierto una investigación a quienes fueron mencionados en el juicio contra el expresidente Hernández. En la Corte de Nueva York, Rivera indicó que sí hubo contribuciones y que a cambio de estas, los narcos tenían al menos una petición para Carlos Zelaya. La devolución de los bienes incautados a Carlos Lobo, narcotraficante hondureño, que años después cumplió una condena de 10 años en Estados Unidos por cargos de droga. En la Corte no se presentó ninguna evidencia de pagos a Zelaya, pero el político explicó el sábado que la justicia de Honduras había abierto una investigación a quienes fueron mencionados en el juicio a Hernández y de allí su presencia en el Ministerio Público. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena en Nueva York por cargos de narcotráfico, quien gobernó a Honduras entre 2014 y 2022, justamente dos mandatos consecutivos, pasaron apenas tres meses desde que entregó el mando presidencial a Xiomara Castro, hasta que fue acusado de traficar drogas y almas. Le fue aplicada la misma ley de extradición que él aprobó presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso, al igual que a otros 40 hondureños acusados por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso los expertos cuestionaron que la decisión fuera por injerencia política o cuestiones ideológicas de Estados Unidos, como aseguró la presidenta Xiomara Castro, cuando ordenó al canciller Enrique Reina denunciar el tratado con el país norteamericano. La decisión del gobierno de Honduras de denunciar y suspender el tratado de extradición con Estados Unidos podría tener un impacto en la lucha contra el narcotráfico, consideró Carlos Hernández director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Finalmente se caen las máscaras, contestó el abogado Rafael Jerez a la orden de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. En su cuenta de X, el abogado aseguró que el gobierno busca aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impase político. Incluso citó el artículo 14 del tratado de extradición entre ambos países que dice que la intención de uno de los dos estados de dar por terminado el trato debe de darse con seis meses de anticipación. De ser así, ningún criminal podrá ser juzgado en Estados Unidos. Por su parte, el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera preguntó ¿A quién se quiere proteger realmente con la medida de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos? La extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que se brinda a los estados para evitar que los actos ilícitos transnacionales queden en la impunidad, explicó el defensor de derechos humanos. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras, que aparecen en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.